Voy a venir, voy a bailar ¡Qué fuerza que tiene esta maneja, por favor! ¿Está bien de...? Bueno, señoras y señores, miren, por favor Líder y Gloria Jara, por favor Sailor Moon, mirá preciosa, mi vida, por favor ¿Cómo te va, glorita? Súper bien, buenas noches, público Qué mucha gente, qué gusto venir a bailar así Buenas noches, chicas No seas tan seria Hoy, ¡ah, Líder! Líder quiere que le vayas Las chicas siempre vienen por Líder, guau Se parece como al zorro Líder, ¿no? Él es el novio de mi novio, supuestamente, y es un chino, su nombre Ah, bueno Ya está, chicas, yo sé que andan con hambre, pero bueno, nadie, por favor Quiero agradecer a toda la gente que vino a apoyarnos, la gente de Ciudad del Este, Cacupé, Encarnación Muchas gracias a toda la gente en las redes sociales Y a un montón de gente que me pidió un saludo Bueno, saludos, buenas noches a la gente del jurado también A mucha gente que me pidió un saludo, bueno, saludo, genial, saludo para todos Bueno, chicos, prepárense, porque si no nos quedamos sin tiempo otra vez, ¿eh? Cositas del pelo tenés que sacar A la mierda, ¿qué tengo que sacar? Mis cositas del pelo ¿Y por qué tiene que ser del pelo? ¿No puede ser? Bueno, señoras y señores, prepárense, por favor, tiene que bailar Gloria, cara Voy a venir, voy a bailar